Mi restaurante específicamente es todo en Marisco. Tenemos parte ecológica, tenemos un parque para niños con diferentes actividades, juegos, diversiones. Fuimos con la idea de crearlo una parte recreativa, social y principalmente para que la gente se diviertan sanamente. Ese es el propósito de Bichos Restaurante. Los invito cordialmente a que asistan a Playa El Salado, restaurante Bichos, ubicado en Aguadulce. Para que se vengan a dispersar, a disfrutar de los diferentes platos de comida, todo en Marisco, bebidas, refrescos. Ya les digo, todo sanamente. Lo esperamos. Vengo a prepararle el pescado a los mages. Se agarra un pescado, preferiblemente el que guste. Yo en este caso escogí una corvina. Vamos a abrirla, hacerle ralladura para introducirle lo que es sal y diferentes clases de especias. Se echa entre medio de las verduras y en el centro del pescado. Se pasa a colar y luego se echa a freír. En un sartén aparte vamos a hacer lo que es variedades de mixtos. Vamos a echarlo en un sartén. Vamos a que ella tire un poco del agua. Luego le tiramos un licuado de ajo con mantequilla y perejil. La dejamos que se cocine un poquito. Le tiramos un poquito de caldo rica para darle un poquito de color. Luego le tiramos un poquito de agua. Luego la crema. Le bajamos la mecha para que se cocine bien la crema. Y por último se le tiran estos de cebolla, ají y apio. Lo podemos acompañar con arroz, con yuca, con patacones, con papa, lo que le guste. Yo en este caso utilicé patacones. Luego vamos a proceder a picar los plátanos que no queden muy gruesos. A la hora de freírlos se fríe con la mecha baja para que se pueda cocinar bien el centro del plátano. Luego procedemos a aplastarlos y hacer los patacones para la presentación del plátano. Por lo menos ponemos lechuga, tomate en una esquina. Ponemos el pestado. Le tiramos entonces la maricada encima. Y le acomodamos los patacones para acompañarlos. Se le pone dos limones. El que desee. El que no, entonces no le tiraría el licuado.